El presidente Xi Jinping también tiene programado visitar Uzbekistán y asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tashkent. Antes de esta visita, la Televisión Central de China entrevistó al embajador chino en Uzbekistán, Sun Li Jie, quien dijo que desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2012, ambos países han visto los beneficios del reforzamiento de los lazos bilaterales, así como de una excelente cooperación en varios ámbitos. Desde el momento en que la iniciativa fue presentada, recibió el apoyo del presidente Karimov. Él cree que tiene un significado estratégico profundo, tanto para el desarrollo de los lazos entre China y los países del centro de Asia, como para la promoción del desarrollo económico en la región. Tenemos grandes expectativas de que durante la visita, el presidente Xi y el presidente Karimov anunciarán de manera conjunta la intención de llevar los lazos bilaterales a un nuevo nivel, con lo que se generará un nuevo impulso, nuevas oportunidades y nuevos campos de cooperación. Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai se firmarán memorándum sobre India y Pakistán. Esto es una señal de que la Organización de Cooperación de Shanghai gradualmente está aceptando a nuevos miembros en base a un consenso. Esto es también una señal de que la organización está obteniendo más influencia y está entrando en una nueva etapa de desarrollo.